¡Alt por libertad! ¡Alt por libertad! ¡Alt por libertad! ¡Nostro gana una! ¡Nostro gana dos! ¡Rostó! ¡Rostó! ¡Rostó cada uno! ¡Rostó cada uno! ¡Rostó cada uno! ¡Alco! 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 ¡Libertad! ¡Alco! ¡Alco! ¡Libertad! ¡Alco! 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 ¡Alco Políticas La lucha, la solera, la solera, la lucha, será vencido y el pueblo, unidos, jamás será vencido. ¡Nos escuchan! Resistencia, 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 resistencia. Se la ag이를 заключan, resistencia, 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 resistencia. ¡P testing! ¡Tiéndose la puerta! ¡Hazganlo en elilities! ¡Y bajadlos! ¡Pasándolo, bajándolo! ¡Pasándolo, bajándolo rápido! ¡Alco a libertad! ¡Alco a libertad! ¡Felicidad quién! ¡Democracia dónde! ¡Felicidad quién! 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 ¡Felicidad quién ¡Alcor, hermano! ¡Estamos a tu lado! ¡Alcor, hermano! ¡Estamos a tu lado! ¡Alcor, libertad! ¡Alcor, libertad! ¡Alcor, libertad! ¡Alcor, libertad! ¡Alcor, libertad! ¡Nuestros hijos no son delincuentes! ¡Nuestros hijos no son delincuentes! ¡Libertad, presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad, presos políticos! ¡Libertad, presos políticos! ¡Libertad, presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad, presos políticos! ¡Libertad, presos políticos! ¡Yo también soy Alfonso! ¡Yo también soy Alfonso! ¡Libertad, presos políticos! ¡Libertad, presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad, presos políticos! ¡Libertad, presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad, presos políticos! ¡Libertad, presos políticos! ¡Libertad, presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad, presos políticos! ¡Libertad, presos políticos! ¡Libertad, presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad, presos políticos! ¡Libertad, presos políticos! ¡Libertad, presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad, presos políticos! 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 ¡ ¡Aquí están los antifascistas! ¡Vergüenzas tenía que darme, cago en Dios! ¡Me te reenpreso un chaval! ¡Asesinos, a sueldo, abuso de poder! ¡Perros, guardianes, del orden y la ley! ¡Asesinos, a sueldo, abuso de poder! ¡Perros, guardianes, de la humanidad! ¡Asesinos, a sueldo, abuso de poder! ¡Ai, por libertad, alfa, 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 libertad! ¡Estamos saludando! ¡Estamos saludando! ¡Estamos saludando! ¡Estamos saludando! ¡Estamos saludando! ¡Estamos saludando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Asensinos! ¡A셔야, intimidating! ¡Por aquí, bastardos! ¡Por aquí, bastardos! ¡Nos vemos en el próximo video! 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 ¡Nos vemos en el próximo video!